Nuevo video tutorial gente en el cual les voy a enseñar a cómo aprobar las notificaciones o desaprobar las notificaciones de un miembro Digo las publicaciones de un miembro, lo cual es bastante fácil y bien sencillo Primeramente gente estando en tu grupo que es este de aquí, en mi caso es este de aquí Después de eso lo siguiente que hay que hacer es que nos vamos a ir a esta opción que tenemos acá abajo que dice configuración Aquí en configuración vamos a bajar más abajo y vamos a irnos a esta opción que dice aprobar todas las publicaciones Entonces aquí en aprobar todas las publicaciones, aquí pues dice que todo el mundo puede publicar y hacer lo que se le dé su regalada gana en mi grupo Pero si tú quieres que un moderador o un administrador apruebe las publicaciones que hagan las personas en tu grupo Pues sería una buena opción, para que si tengas un poco más controlado tu grupo, yo te recomiendo tenerlo en esta opción Y después de eso le das a guardar la opción y listo Ya sabes que si te gustó el video pues dale a like, suscríbete y nos vemos en el siguiente video